Colin Powell, quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush, ha fallecido a los 84 años debido a complicaciones causadas por la COVID-19, según ha anunciado este lunes su familia en la red social Facebook. Powell fue el primer secretario de Estado Negro en Estados Unidos. Militar, llegó a ser general del ejército con el rango de general de cuatro estrellas. El neoyorquino de nacimiento, antes de encabezar el Departamento de Estado, fue jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército entre 1989 y 1993 durante las administraciones de George Bush padre y Bill Clinton.